Aquí está el fe, vamos a vivir en esta noche a Santo Padrano, a los señores de la bonilla aquí están mis amigos los bandeños vamos a bailar y aquí está el fe, vamos a bailar y aquí está el fe, vamos a bailar y el bebé donde andaba se le conseguió volver y aquí está el fe, vamos a bailar y aquí está el fe, vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!